Hacia las 11 de la mañana de este jueves se registró un nuevo hecho violento en el que resultaron cuatro personas heridas en el barrio Las Playas, común a uno de la ciudad. Según las autoridades, el atentado sicarial se presentó mientras estas personas se partían en una de las viviendas del sector, cuando dos sujetos en una motocicleta abrieron fuego sin mediar palabra contra ellos. El mayor Andrés Betancur, comandante del primer distrito del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó declaraciones de lo sucedido. En el sector del barrio Las Playas se presenta una acción armada donde se presentan cuatro personas lesionadas. Según las investigaciones preliminares, en primera instancia esta acción iba en contra de una persona la cual presenta antecedentes y tenía prisión domiciliaria. Este hecho se presenta dentro de una residencia y hay un daño colateral donde tres personas más sufren lesiones por arma de fuego. Afortunadamente no son de gravedad, en el momento se despliega una acción investigativa en el entorno, realizando unas verificaciones, tomando algunos datos con el fin de establecer los responsables de este desafortunado hecho. Ante esto, la Administración Distrital aclaró que este atentado sicarial no se registró en la zona donde se realiza el Festival del Dulce y pidió a las autoridades que se acelere la investigación para dar con el paradero de los responsables. En este nuevo acto violento resultaron heridos tres hombres y una mujer, tres de ellos de manera colateral, que tras el hecho fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad donde reciben atención médica. Según las autoridades, se encuentran fuera de peligro.